Esta escuela cobra fuerza a mitad de la década de los 90 en el siglo pasado, aportando el concepto de resiliencia comunitaria representando de esta manera un considerable cambio epistemológico ya que modifica no solo al sujeto de estudio, sino también la postura del observador y los criterios de observación y validación de los fenómenos. El día de hoy, Escuela Latinoamericana de la Resiliencia. ¡Comenzamos! El trabajo investigativo de esta escuela, sin dejar de lado el cómo se presenta la resiliencia en el plano individual, se centra en conocer las maneras mediante las cuales tanto los grupos humanos como las comunidades hacen frente a las situaciones adversas. La consideración anterior, debido a la oportunidad que brinda el trabajo grupal, de poder promocionar la resiliencia en un campo más amplio de personas, como así también facilitar la ampliación de los procesos resilientes a la comunidad de pertenencia. Así se busca poder determinar las condiciones sociales, las relaciones grupales, como así las manifestaciones culturales y valores comunitarios que estarían a la base de un proceso resiliente comunitario. Uno de los principales exponentes de esta segunda generación de investigadores es el psicoanalista argentino Aldo Melillo, quien se presenta con aportes tales como la identificación de los llamados pilares y antipilares de la resiliencia. Su rechazo a considerar la adaptación como una medida de resiliencia, ya que ésta básicamente se relacionaría con el cumplimiento de ciertos parámetros previamente definidos en un marco social determinado, su apoyo a la promoción de la resiliencia por medio de actividades fomentadas en los diferentes contextos en los cuales participan los individuos tales como los centros educativos, sanitarios y de intervención social. En conclusión, el desarrollo del constructo de la resiliencia en Latinoamérica se ha centrado no sólo en la promoción de esta capacidad a nivel individual, sino también en la manera en que las propias comunidades fomentan la adquisición de esta capacidad en sus integrantes, traspasando al ámbito psicológico y avanzando hacia lo social.